Salve No, no comiences a llorar, pues es muy tarde ya, para pedir perdón y lamentar ¿Qué te importó? Fue poco nuestro amor, y ese fue tu gran error Ahora vivirás arrepentida, porque yo, no quiero saber nada Nada que me hable de ti, vas a pagar, vas a sufrir Así que vete, porque ya no quiero verte, antes prefiero la muerte Que volveré a estar contigo íntimamente Vete, porque ya no quiero nada, mejor quédate callada Da la vuelta y no me mires a la cara, y márchate, que tu juego terminó Aunque grites que me amas, te vas a quedar con ganas de mi amor Porque yo, no quiero saber nada Nada, nada que me hable de ti, vas a pagar, vas a sufrir Así que vete, porque ya no quiero verte, antes prefiero la muerte Que volveré a estar contigo íntimamente Vete, porque ya no quiero nada, mejor quédate callada Da la vuelta y no me mires a la cara, y márchate, que tu juego terminó Aunque grites que me amas, te vas a quedar con ganas de mi amor Música 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 Música